Con caravanas y variedad gastronómica se festejó en la parroquia San Juan Eudes la tradicional fiesta de San Isidro, la cual este año se quiso celebrar junto con las fiestas patronales que trajo consigo, como es costumbre, la vinculación de los campesinos del territorio urraeño. Es una fiesta en nuestra parroquia que cada año tratamos de que podamos compartir un poco como comunidad y que de hecho la gente responde muy bien. Más que tradición es una necesidad en dos sentidos, una renovar esa bendición de Dios para nuestros campos, para nuestros campesinos y la segunda necesidad es que es una forma de la parroquia sostenerse y conseguir fondos porque sin duda lo necesitamos. Un evento que propició la integración desde diferentes sectores, como lo fue el Magisterio y el Cuerpo de Bomberos. Algo también que resaltó fue el sector rural con los diferentes productos que se cosechan para este día, los cuales son bendecidos en el lugar. Es fundamental que este tipo de actividades e integraciones se transmitan de generación en generación porque hacen parte de nuestra cultura, de nuestras vivencias y de todo lo que hemos podido vivir en el transcurso de los años en nuestra comunidad. Y ante todo pues la gratitud a todas las personas que se unen a este trabajo porque es un trabajo muy grande y que desde días pasados venimos pues preparando cada persona con el trabajo, con sus ofrendas, los profesores muy comprometidos de nuestras instituciones, todas las personas que ayudan en la parroquia. Entonces hay gente que realmente está pues de lleno en esto y quiero que por este medio agradecer. Como lo mencionó el actual párroco del Templo San Juan Eudes, una tradición que propicia parte de un sano esparcimiento, el enriquecimiento espiritual de las devociones propias de la comunidad.